¡Ey, muchas gracias! Jordi Mena en la guitarra Álvaro Suiz en la guitarra Robert Castellanos en el bajo Kinga Oveja en la percusión El motor de la máquina, Ramón Gacías en la batería Erick Memento en la guitarra, en los teclados, en el sombrero y en la voz Todos ustedes en los teclados, en el piano, el reverendo, Revenaje Y todo valió, un serpazo al corazón Y deslizó, no hay relator Y para mi nación, en tu plano que busqué Dos siglos de sospecha y siete siglas de papel Y que tú no sé, quiero que seas tú Díganlo, díganlo una vez, porque yo no lo juro Díganlo, confiesa, tal que te hiciste Te quiero, un sueño, cariño ¡Gracias! 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 Muchas gracias.